Luna TV presenta la opinión de Carlos Benoit A pesar de que agradecemos siempre, absolutamente siempre sus comentarios positivos sobre nuestro trabajo También dentro de lo que se llama el juego democrático y equitativo de las ideas Pueden disentir de nuestras ideas también Nosotros jamás creemos tener la verdad absoluta de las cosas También se puede disentir Gracias de corazón Señores, hay situaciones que nosotros tenemos necesariamente que traer aquí a nuestra opinión Hay cosas sobre las cuales jamás podemos quedarnos callados Y mucho menos cuando hay decisiones Cuando hay inacción Inacción que es precisamente cuando no se hace nada Cuando no se hace aquello que debe ser hecho Cuando no se toman las decisiones que son absolutamente necesarias ser tomadas Para que cambien diferentes aspectos de la vida nacional Nosotros por nada del mundo podemos quedarnos callados Nosotros no podemos hacer silencio cruel Un silencio que acaba siendo prácticamente una situación de complicidad Con autoridades irresponsables Autoridades ineptas Y autoridades indolentes Es para con una población que día tras día Con el esfuerzo de su dinero Con el esfuerzo del sudor de su trabajo Que se traduce por medio de los impuestos Que nosotros por cada peso que producimos Entregamos al Estado Muchos sin siquiera darse cuenta de que lo están haciendo Precisamente en eso consiste el dinero del Estado Ustedes señores televidentes Señores ciudadanos de cualquier edad Niños, adultos, adolescentes, envejecientes Absolutamente todos Cuando están pagando un peso por algo Están entregando una cantidad De el impuesto del ITEVIS Que es un 18% Cuando están haciendo llamadas telefónicas Por cada peso están pagando el 30% Y así muchos otros impuestos injustos Que ustedes están pagando Para que los ciudadanos Incluyendo el Presidente de la República Cobre su sueldo Y trabajen para nosotros Ellos son nuestros empleados En el sector salud Si efectivamente señores En el sector salud Que es un absoluto desastre En la República Dominicana El Estado ha puesto en manos Del irresponsable e indolente sector privado Por medio de las ARS No la salud del dominicano La insalud del dominicano Un régimen absolutamente corrupto Entonces nosotros nos preguntamos ¿Por qué, por ejemplo Para citar un caso O dos casos Voy a citar dos casos Ustedes no han visto partidos de oposición Aspirantes, candidatos, precandidatos Opinando Actuando Abriendo quizás La visión del dominicano En cuanto a la injusticia En cuanto a la gran estafa En cuanto al verdadero robo Que resultan ser las ARS Las agencias que se encargan Que son de los bancos Y de los sectores privados De la salud Las ARS Los seguros médicos Como se les llaman Señores Hay que tomar en cuenta Casos como el de Singapur Cuando la ciudadanía dijo Ya basta Creo que fue en 2002 Salieron y fusilaron ellos mismos La ciudadanía fusiló en las calles A los dueños de las ARS Fusilaron diputados Fusilaron diputados Efectivamente Senadores Jueces Políticos Salieron a fusilar Señores Óiganlo bien Se oye feo Pero esa es la realidad Y es el espejo En que República Dominicana Debe verse ¿Cómo es posible que tengamos Un virus de la influencia De la influenza Como se llama la gripe Que está dando El virus de la influenza Con tres cepas A, B y C Y que no esté incluido Dentro de los servicios De vacunación Y haya que pagar Miles de pesos Por una vacuna Señores Eso es una estafa Eso es una injusticia Si este virus gripal Le da a un anciano O a una persona Con problemas de salud Se va Porque se va Dios lo libre Entonces Todas estas injusticias Toda esta corrupción No vemos a la oposición Ni vemos a marcha verde Eso es corrupción Eso es impunidad Entonces ¿A quién se lo vamos a dejar Ya Roberto Gómez Bolaños El Chapulín Colorado Murió? Meditemos sobre ello Porque de lo contrario Al final Podría ser peor Que Dios les acompañe Donde quiera que estén O a donde vayan Amigos y amigas Hasta siempre Luna TV Presentó La opinión De Carlos Benoit Hasta la próxima Donde quiera que estén Donde quiera que estén